Pauco Baito, pues ya viajando a Rio de Janeiro, ¿cuáles son las expectativas que llevas con Rolando Palacio para su competencia? Bueno, esperamos que en marcas pueda bajar de 21 segundos, con 20-90, 20-80, pero aún así es muy difícil con esa marca pasar a la segunda ronda, ya para la segunda ronda hay que estar en 20-40, 20-50, entonces esperamos primero hacer un competente estratégico. ¿Por qué es difícil? Rolando ya tiene una marca de 20-40. Sí, pero recordemos que el año pasado estuvo también rondando los 21 segundos, solo una vez bajó de 20 segundos, este año ha bajado de 21 en el Iberoamericano y el año pasado Pauco ha tenido unas adicciones abajo de 20 segundos, bastante bueno, siempre se ha mantenido arriba de los 21 segundos, 21 bajos, pero como le había dicho a su colega anterior, es un atleta que ya está acostumbrado a grandes eventos y esto es lo que pasa. ¿En cuanto a la recuperación de la posible lesión que tenía? Bueno, realmente no fue una adicción, realmente no fue colombia para poder prevenir que se pudiera hacer un poco más grande, ya está bastante recuperado, esta semana jugábamos con intensidad, la semana pasada se bajó un poco lo que fue la carga, pero sí, él está bastante bien y se ha sentido bien esta semana en la zona de los trabajos. ¿En el río qué trabajo van a hacer? Bueno, ya pensamos ya hacer un poquito de trabajo especial, siempre acá hay un poco de resistencia especial, 150, 180 metros por llegar a tomar los 220, hacer bastantes salidas, que hemos tenido problemas con las salidas en falso, pero ya en los 200 creo que él no le da tanta ansiedad como en los 100, y esperamos porque eso no nos afecta. ¿Era que sea eso que no había ningún problema en la salida? Sí, yo creo que sí, en los 200 no es tan determinante la salida, pero sí, esperamos que él lo... Ya la ansiedad tal vez al principio era por el factor de quién iba a los Juegos Límpicos, porque estaba entre él y 12, tenía tal vez un poco más de presión, pero ahorita no hay nada que perder todo. Gracias.